¡Maiti, cárgane! Pitufito llego, cárgane Conmigo sí se tienen que joder Hablan de mí, siénteme Por eso andan como ciegos Ojos tapados sin ver Pitufito llego, cárgane Conmigo sí, se tienen que joder Hablando de mí, sin tener Por eso andan como ciegos Ojos tapados sin ver Yo no vendo sueños Lo que pasa es que yo los vi A todos sin planes, sin diseño Y con cero desempeño Ustedes nacieron pa' seguir y no ser dueños Por eso serán siempre pequeños Quieren roncarme y con qué Si mí estaba muerto No había nada de cosechas en su huerto Se quenca andó soleado Y así lo quiero, por supuesto Porque si me tocan a cualquiera Yo acuesto con la parca Arranqué parca Despullarte Es que tienes marcas Y tu mierda ya tenía Mi mente jarta Eres nada Eres el joker de las cartas Me mami el bicho baby canta Y el otro estúpido que ni le meten ni canta El único contrato que firman es su condena Yo quiero llegar lejos y ustedes firmarse por cadena Si soy un payaso ustedes son mis chistes Se pasan haciendo live contándose bochinche Pues le cayeron las chinches Por mencionar algo innombrables Y esta barrilla se las hago memorables Y yo sí Eso ya todo suiche Pa, pa, petean la casa Uno será mambiche Cuando llegue ustedes estaban todos sentados en los biches No se caigan las caras cuando hago que sean cliches Finish it For the last time you face the mighty Garganay Brutality